Música El camino pedregoso Las preguntas del amor Música Las preguntas del amor Música Las verdades de la vida Música Música El camino pedregoso Música Si amaneciste tieso Camina por la mañana Música Aceita el engranaje Camina saca la pana Si amaneciste tieso Camina por la mañana Música Ay saca la pana Si amaneciste Camina te quise tanto Pero lo revolvido Camina seco mi llanto Ay anda Ya lo echo pecho Camina lo mas derecho Te llego Venga para el ama Que che 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 Yeja Música Música Esa pasillita Arribale, déjale Invernale, invernale Para todos los chiquillos el Facebook La chiquilla No me chiquiti, no me chiquiti Arremangas Por un sapo, por un sapo entregador Vendedor de carne humana Vendedor de carne humana Me salto, me salto la gran pata Las mineras en la mañana, ina, ina, ina Por un sapo entregador, ina, ina Ay, tante yoca le dije, caramba, se fue atorao En el primer achique soltó el mandao, ina, ina, ina A te yoca le dije, se fue atorao, ina, ina Ahí suelto el mandao, sí, caramba, comiendo caqui Se pega en el fogote, el hijo de ratia, ina, ina Ay, tante yoca le dije, caramba, se fue atorao, ina Ay, tante yoca le dije, caramba, se fue atorao Oh, eh, tante yoca le dije siguiente Aplex Ana Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, muchas gracias por haber venido a esta audición Gracias.